El vicepresidente del Gobierno Canario, el presidente del Cabildo de la Gomera y la alcaldesa de Agulo visitaban hoy los terrenos que albergarán un nuevo centro sociosanitario en el municipio de Agulo. Otra gran obra estratégica de esas que dejan huella es mejorar la atención a las personas que por edad o por patología necesitan de un internamiento o de una ayuda intensa. Me refiero a los centros sociosanitarios. Estamos en una sociedad que envejece progresivamente y es altamente probable que la esperanza de vida de los que aquí estamos pues siga aumentando, pero al final de nuestra etapa vital, el tiempo, los problemas de salud nos acompañarán y nuestras capacidades se limitarán. Y vamos a precisar de ayudas externas para hacer una vida digna. Es para la Gomera una de las grandes infraestructuras por el servicio que va a prestar otorgando derechos a la ciudadanía y especialmente a las personas mayores que es el centro sociosanitario del norte de la Gomera. Me parece importantísimo esta visita y en nombre del Cabildo de la Gomera le agradezco al propio vicepresidente del Gobierno y a todo su equipo que le acompaña. Le agradezco esta visita porque una cosa es hablar de las infraestructuras y otra cosa es verlas in situ, ver la realidad, ver dónde van a ir ubicadas, ver qué presupuesto tienen.